Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar sobre esta herramienta que sirve para poder apretar o soltar un disco de una enverida angular o galletera como se conoce en mi país. Ahora, el detalle está que esta herramienta está hecha bajo un corte seguramente por chorro de agua como una CNC o por un corte del mismo tipo con corte de plasma. Desafortunadamente, esta pieza, ¿no es cierto?, está entregando medidas que no permiten construir con un concepto o con una herramienta que vamos a ocupar ahora que se llama de chapa o chapa metálica o sheet metal, como se conoce. Entonces, tenemos una longitud, ¿no es cierto?, que aparece acá, 108, tenemos esta longitud de 17, pero nos falta esta longitud y es un problema porque el concepto que estamos ocupando es trabajar, ¿no es cierto?, con una pieza extendida, extendida sobre esta placa metálica y poder, ¿no es cierto?, poder estamparla y después llevarla, obviamente, a una matriz para generar este ángulo que está ahí y este ángulo que está acá, que tampoco lo tenemos. Si tenemos el espesor de la chapa, que es importante. Ahora, ¿cómo obtenemos el ángulo y esta medida? Eso es lo que tenemos que resolver. La primera opción y la que yo voy a ocupar ahora, primero, es crear un pantallazo de esta imagen, ¿no es cierto?, y bajo ese pantallazo, colocarlo en un canvas o de fondo y calcar y escalar, ¿no es cierto?, este dibujo para poder tener después esta extensión, ¿no es cierto?, de esta herramienta. Ahora, el dibujo técnico o de construcción para hacer esto es bastante sencillo, tenemos tres perforaciones, una que va ahí, otra que va acá y la otra que está acá. No es más que eso. Lo importante es que tenemos que resolver lo que expliqué anteriormente del doblado del pliegue. Vamos a configurar el chip metal para que sea de la medida de 4 que está ahí, ¿no es cierto?, y después ya no creo que tengamos más complicaciones. Bien, entonces, vamos a hacer una captura de pantalla. Bien, esto lo vamos a bajar y aquí ya estamos en fusión. Entonces, en fusión, primero vamos a marcar el origen. Bien, ahora vamos a insertar, ¿no es cierto?, en este caso el canvas o lienzo. Esto quedó en el escritorio. Creo que es ese, no estoy seguro. Ahí está, ok. Y lo pegamos en un plano, obviamente, que sea la vista superior, o sea, este plano que está acá. Eso lo dejamos tal cual. Aceptar. Vamos a ver. Ahí tenemos nuestra figura. ¿Se fijan? Ahí está en superior. Ahora, claro, necesitamos la medida y tenemos que escalar esta figura. O sea, esta imagen no está escalada. Entonces, lienzo, botón derecho, vamos a hacer un calibrar. Y acá tenemos que marcarnos, ¿no es cierto?, aproximadamente 4 milímetros. Hacemos un punto con otro punto. ¿No es cierto? Ahí la medida nos da 0,3 milímetros. O sea, ni siquiera es un milímetro. Para que vean que es pequeña la imagen, aquí vamos a colocar 4. Entonces, al colocar 4, esta imagen se escaló a esa medida. O sea, hay una... Todas las líneas están proporcionadas. Y lo que necesitamos es saber, primero, esta longitud. Aproximadamente de aquí, o de acá a acá, donde empieza la curva. Lamentablemente no es preciso el dibujo, pero para el evento no importa mucho. Esto lo vamos a cerrar. Entonces, vamos a crear un croquis. ¿Cierto? Ahí está el croquis. Esto lo podemos doblar. Y girar, perdón. Y con la letra R, línea, vamos a trazar una línea hacia acá. A modo de guía. Con la letra L, otra línea hacia acá. Ok. Y después, con L, vamos a tener esta línea. Con la letra D, vamos a poder calcular esa medida, que son 21. Vamos a colocar 21. Y ahora, vamos a poder calcular el ángulo. Entonces, acá y acá. Tenemos un primer ángulo. Y, ok. Y después, letra D nuevamente. Recuerden que la letra D es para dimensionar. Tenemos el otro ángulo. Y ya que prácticamente son lo mismo. ¿No es cierto? Son opuestos. Entonces, son 153 grados. 154, 155. Entonces, esta medida hay que tenerla presente para poder dibujar en extensión la pieza. Una vez que tenemos las medidas, terminamos el boceto. ¿No es cierto? Ahí pueden ver que desapareció la medida porque el boceto, ¿no es cierto? Bueno, en realidad no sirve ya la medida. Yo no tengo un papel, así que no habría problema. Ahora, solamente este boceto lo podemos hacer desaparecer. O simplemente suprimir, porque ya tengo la medida. Lo vamos a suprimir. El lienzo, ¿no es cierto? Lo podemos ocultar. Y ya empezamos a dibujar, ¿no es cierto? Nuestra vista proyectada, ¿no es cierto? Con la medida 21, esa extensión que faltaba. Y los ángulos. Entonces, tenemos que dibujar el croquis con vista superior. Entonces, para empezar a dibujar, esta pieza, hay que analizarla también, está compuesta por el cuerpo principal y tenemos, ¿no es cierto? Dos apéndices que se colocan en este disco, ¿no es cierto? Tenemos también un apéndice que está al extremo, con una pieza cuadrada, seguramente para apretar alguna tuerca que tenga esa cabeza. Entonces, lo primero, vamos a crear la primera pieza que va a ser el cuerpo. Ahí se pueden ver, ¿no es cierto? Esta, vamos a desaparecer, esta acá lo vamos a suprimir para que no moleste. Entonces, ahora sí. Vamos a crear un nuevo componente. Lo vamos a llamar cuerpo. Ok. Ya creamos un sketch sobre este plano y ahí vamos a empezar a dibujar. Voy a dibujar el cabezal que está acá, ¿no es cierto? Y este cabezal, por decirlo de alguna forma, tenemos una medida de 108. Entonces, voy a dibujar, voy a marcar esta medida. Entonces, vamos a hacer un dibujo aquí. Ahí lo vamos a extender un poquitito, ¿no es cierto? Letra D, va a tener una medida de referencia. Entonces, tenemos 108.5, ¿no es cierto? Y después esta medida que la sacamos era 21 milímetros. Entonces, letra L, y ahí tenemos 21 milímetros. Ok. Y después tenemos esta extensión que son 17 milímetros. Entonces, L, 17. Entonces, como pueden ver, hasta el momento no tiene una mayor ciencia. Esa línea la podemos transformar en una línea de eje. Ya que tenemos que replicar un lado hacia el otro. Y ahí está. Entonces, acá, como pueden ver, vamos a acercar acá un poquitito. Vamos a ver si hay alguna medida que podría molestar. Yo sé que la medida del 17, ¿no es cierto? Que está acá. O sea, es esta parte, ¿no es cierto? La exterior. Y acá tenemos un rayo de 4,8. Entonces, vamos a hacer un rayo con 4,8. Y acá arriba, ¿no es cierto? Tengo una circunferencia de 5. Ya, vamos a hacer aquí abajito la circunferencia. Tenemos, ¿no es cierto? Ahí está marcando el diámetro. Entonces, aquí tenemos... Ah, perdón. Son 5, perdón. Vamos a borrar aquí 5. Ya. O sea, 5. Ok. Letra D. Vamos a cortar esta distancia, perdón. Aquí vamos a acercar un poco. Letra D. Al centro, ¿no es cierto? Y como estamos dibujando la mitad, son 20.6 dividido por 2, ¿no es cierto? Ahí está. Bien. Ahora tiene, ¿no es cierto? Voy a trazar una línea de ayuda aquí. Algo por ahí, ¿no es cierto? Y tenemos un rayo de 4,6. Entonces, L. Nos vamos a situar ahí. Vamos a borrar esta cuarta que ya la tenemos lista. ¿No es cierto? L. Rastreo. ¿No es cierto? Y tenemos 4,8. Ok. Bueno, esa línea puede ser constructiva nuevamente. Y ya sabemos que mide 5. Entonces, hay herramientas para hacer esto, pero lo voy a hacer un poquito más lento. 5. Entonces, tenemos eso. Letra L. Vamos a hacer esta circunferencia, digamos. Esto que está envolviendo. ¿No es cierto? Acá tenemos 20,6. Ya tenemos la medida. ¿No es cierto? De aquí. Hasta acá, ¿no es cierto? 20,6. Correcto. Entonces, ya tenemos el otro lado. Ahora, si ustedes quisiesen, podríamos trabajar con simetría. Yo selecciono todo el objeto y el eje de simetría sería esta. Y obviamente se refleja el otro lado. Y acá tenemos una L. A mí me gusta trabajar con líneas auxiliares. Para facilitar. Letra C. Porque tenemos un rayo de 5,5. Entonces, pero esto debería llegar ahí. Perfecto. Letra T vamos a suprimir. Vamos a suprimir lo que está molestando. Por ejemplo, esa línea. Bueno, esa línea podría haber sido constructiva. Pero bueno. La vamos a dejar ahí. La vamos a suprimir. Y ahí también. Entonces, tenemos esta parte. Ahora, aquí hay un detalle. Dice que... A ver. Ah, de aquí era esto. Donde empieza la curva. Este ángulo. Hay 17. A partir del borde. O sea, letra L. Dice que... Desde acá... Para acá hay 17. Ahí está. Bueno, lo había hecho. Pero ya. 17. Esta línea yo la voy a... Esta focota, perdón. La voy a borrar un poquitito. Y esta también. De traerle. Voy a marcar una acá. Recuerden que estamos dibujando en extendida la chapa. Vamos a dejarlo ahí. Bien. Tenemos eso. Ahora, lo que interesa es que... Aquí tiene que haber... Parece que hay un ancho de 19.5 a partir del 17. Si no me equivoco. A ver. Aquí hay un ancho. O puede ser que esta línea se proyecta. Acá no lo sabemos. Sabemos que hay un 14. Y aquí hay un arco. Hay un arco de circunferencia. Pero no me indica esta medida. Qué importante. O a lo mejor. Puede ser una medida proyectada. Puede ser que sea una medida proyectada. A ver. Vamos a dibujar el 141. Vamos a ver. Cómo nos va. Entonces, letra L. Ahí. Para acá. Son 141. Ok. Esta línea la vamos a hacer... De construcción. Ahí está. De construcción. Ahí. Ya. Perfecto. Fíjense que no está al centro. Ahí puede haber algo extraño. Y bueno. Y acá tiene... Vamos a ver. Parece que tiene un diámetro 5,5. Entonces, letra L. Vamos a picar ahí abajo. Y ahí me está dando. No me está dando al centro. Ahí debe haber un error geométrico. No sé. 5,5. Enter. Obviamente que es en circunferencia. Ahí. Y después tiene un radio de 6,5. Entonces, L. O sea, perdón. Círculo. Y acá tenemos... 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 6,5 multiplicado. ¿No es cierto? Por 2. Ahí está. De nuevo, ahí. Digo constructiva porque no la desactivé. Bueno. Y acá. Vamos a ver qué pasa. Se proyecta... Eh... Hasta los 14. Entonces. Vamos a ver qué pasa. Vamos a checar un poco. Acá hay una proyección de líneas. ¿No es cierto? Hasta acá. A los 17. A donde se pliega. Yo creo que... Eh... Aquí hay una diferencia. O está mal... En realidad. Acotado. Pero no tengo... Esta... Esta medida. Y tampoco tengo el ángulo. Ya. Aquí hice 20.6. Vamos a proyectar esa medida. Vamos... Eh... Letra L. De aquí para acá. Ok. Entonces. Esta línea. ¿No es cierto? Voy a desactivarla. ¿No es cierto? Yo voy a ocupar una línea. Que se proyecte. A los... Eh... A ver. Hasta los 17. Que sería ahí. Algo por el estilo. Claro. Porque después... A ver. Vamos a hacer eso. Porque después... Aquí va un ángulo. ¿No es cierto? Un arco. Que es este que está acá. Bueno. Vamos a hacer esto. Entonces. Esta línea. La vamos a... Eh... Colocar... Una eje simetría. Ahí. Ahora. Esta línea. Eh... Tiene que ser tangente. Con esta... Circunferencia. Y esa línea. Tangente con esa circunferencia. Parece que está bien. Letra T. Vamos a suprimir estas cosas. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y acá. Tenemos que crear... Eh... Dice que es un arco. Eh... Un rayo de 21. Un arco por tres puntos. Vamos a ver si me sale. Entonces. Arco por tres puntos. Sería... Vamos a acercarlo aquí. Ese punto. ¿No es cierto? Con ese punto. Ahí. Letra D. Entonces dice... Que un arco... Eh... De... 21. A ver. Vamos a... Acontar con la letra D. Vamos a ver si es cierto. Wow. Jeje. Eh... Ahí salió... Exagerado. Vamos a ver pues que... Hay un error aquí. Voy a... Esas líneas las voy a... Voy a hacer un... Un fijar. Igual a esa. Pues ahí que tengo un error. Ahí está. Perfecto. Y acá... Tiene... Un rayo de 5. Entonces... Acá... 5. Perfecto. Bueno, se marcó ahí. Lo vamos a hacer de nuevo. Enter. Ahora tenemos que copiar... Obviamente el arco. Entonces de nuevo... Ese arco... Con ese empalme... Con esta línea que está acá. Aceptar. Y acá... Bueno, podemos borrar... Esa línea que está ahí... Con la letra T. Ese cachito que quedó ahí... Lo suprimimos. Y... Vamos a borrar eso. Eso. Ahí parece que... Quedó más limpia la pieza. Entonces... Esta figura... Es la figura extendida de la chapa. No desplegada como aparece aquí... O la proyectada que aparece acá... Que es lo que está mostrando el dibujo. Bueno, vamos a dejarlo así. Yo voy a terminar el boceto. Ahora... Vamos a trabajar... Con el... Con el concepto de chapa. O sea, vamos a trabajar... Con esa herramienta que está acá. Eh... Ya tenemos los ángulos. Entonces... No tendríamos problema. Eh... Los vamos... Y aquí hay que ver una cosa. Vamos a chapa. Aquí ya estamos en chapa. Eh... El... Obviamente la herramienta aquí... Todas estas herramientas cambian. Tenemos que configurar... Por decirlo de alguna forma... La regla de la chapa. O sea, el espesor. Eh... Hay varios tutoriales en YouTube de esto. Pero yo lo voy a explicar de la forma más fácil. Aquí está la regla de la chapa. Entonces... Ahí está. Entonces... Tenemos... Eh... Por defecto... Podría ocupar cualquiera que está acá. Yo lo voy a hacer de acero. Entonces... Si ustedes pinchan la... La... La flechita... Aparece el espesor por defecto. Que son 2,5. Pero recuerden que acá... Son 4. Entonces... Lo cambiamos acá. De aquí colocan 4. Ok. Bueno... Ahora que ya tenemos esto... Uno podría pensar... No es cierto... Que tenemos que extruir. Pero no es así. Vamos a ocupar el concepto de pestaña. Por ejemplo... Que ya está configurado... No es cierto... Con 4 milímetros. Recuerden que ocupamos la herramienta acá. Lo acotamos... Y automáticamente... No es cierto... La regla de la chapa dice 4 milímetros. Entonces... Esto lo diríamos medir. Y ahí... Tenemos 4. Ahora... Lo que debemos trabajar... Es doblar... No es cierto... Nuestra herramienta. Entonces... Para doblar... El primer ángulo... Que está acá... Que eran 153... Tenemos que crear un croquis... No es cierto... Acá... Y ahí... Si ustedes se fijan... No está acentado... Pero eso lo podemos arreglar. Aparece un ícono... Que significa chapa... Que es diferente a dibujar... O modelar con una pieza sólida. Entonces... Lo primero... Vamos a trazar... Una línea... Para acá... Letra D... De 108.5... 108.5... Ok... Y... Una letra L... Vamos a crear nuestro primer doblez... En esta línea... Entonces... Esta que está acá... Lo vamos a suprimir... Entonces... Tenemos nuestro primer doblez... Lo vamos a doblar hacia abajo... De acuerdo... Que ya tenemos el espesor... Entonces... Ahora... Eh... Vamos a terminar el boceto... Luego estamos en chapa... Y vamos a doblar la pieza... Justo en esa línea... Que está proyectada... Sobre esta superficie... Que es la chapa extendida... Lo vamos a plegar... Significa... Selecciono la superficie... Y después selecciono... La línea... Entonces... Ahí se puede ver... ¿No es cierto? Que está hablando hacia arriba... Y es hacia abajo... Esto... Usted... Por ejemplo... ¿No es cierto? Lo configuran acá... Entonces... Ahí dice... A ver... Siento... Bueno... Y aquí hay otra regla... Se me ha ido obligado... Hay varias formas... Al inicio... Al centro... Al final... Yo creo que acá... Como parece... Creo que al centro... Entonces ahí cambia un poquitito... ¿No es cierto? Y ustedes... ¿No es cierto? Pueden ver que esta chapa... ¿No es cierto? Que estaba... Ahí... Ahí en cero... ¿No es cierto? La tengo que... Obviamente... Pligar... ¿No es cierto? Al ángulo... Que yo necesito... El ángulo... Tendrían que ser... Bueno... Son... Eran 153... ¿No es cierto? Menos los 180... Sacamos la diferencia... Son 20... 27... Entonces aquí... Usted marca... Es 27... Pero en este caso... Es negativo... Ok... Ahí ya tenemos plegada... Este primer pliego... Y ahora tenemos que hacer el 8... Que va 17 del borde... Entonces ahora... Lo que uno podría hacer... Es desplegar... Mira... Fíjate... Yo marco... Una entidad estacionaria... Que le dicen... Y yo podría marcar... La verde... Que es la que está... El pliegue... ¿No es cierto? Aceptar... De ahí está... Estirar la pieza... Pero está marcando... Donde está la curva... Si yo quiero replegar... Vuelve a lo otro... ¿No es cierto? Y no habría problema... Ahora... Yo podría dibujar... Con la pieza... ¿No es cierto? Plegada... O desplegada... Como ustedes quisieran llamar... Entonces vamos a hacer el intento... Si podemos plegar hacia el otro lado... Entonces vamos a crear acá... Un croquis en esa cara... ¿No es cierto? Y... El pliegue... Según esto... A ver... Según esto... Estaría a 17... Así lo dice... ¿No es cierto? Tal vez me equivoque... Pero vamos a hacer el intento... Voy a lanzar una... Una línea de ayuda... ¿No es cierto? Otra L... Justo la intercepción... Ahí usted... Da lo mismo donde se lance... De acá... Acá debería ser 17... 17... Ok... Vamos a ver cómo va... Y ahora la letra L... Para acá... Acá es importante... Vamos a suprimir... Estas cosillas que están por acá... Que molestan... Terminamos el boceto... Lo cual es que está plegado... Entonces... Ahora tenemos que nuevamente... Hacer un pliegue... Sería esta cara... Y sumamos... Esta línea... Para plegar... Ahí se ve que está de nuevo doblado... ¿No es cierto? Bueno... Aquí... Vamos a colocarlo... De lado... Aquí tiene que ser... En este caso... 27... Era en ángulo complementario... Puesto... ¿No es cierto? Y ahí estaría nuestra pieza doblada... Eh... Bueno... Vamos a agrandar esto... Eh... Esto ya es... Esto lo pueden pasar a un plano técnico... Como pieza extendida... Entonces... A tener la pieza extendida... Esta máquina... Ya va a entender que tiene los pliegos sumados... A esa pieza extendida... ¿No es cierto? Y la puedo... Manufacturar... Eh... Sin ningún problema... Tal vez me haya equivocado unas cosas... En las medidas... Pero... Esta... Esta pieza... ¿No es cierto? Que está... Suelta en el espacio... La podemos dejar acá... ¿Te fijas? O sea que... El centro de la perforación... Va a coincidir con el centro de origen... Entonces... Acá yo ya voy a abandonar la chapa... Me voy a ir a sólido... De ahí se puede ver... El sólido... O sea... Las otras piezas que faltan... Que las voy a hacer en otro video... Eh... Son piezas sólidas... ¿No es cierto? No es una chapa... Entonces... Ahora vamos a alinear... Por ejemplo... Acá... Con... El centro... Eh... Ustedes dicen... Aceptar... No importa que quede invertida... Porque... El detalle está... Que yo me ubico en esa casilla... Y dice... Posterior... Y en realidad... La vista superior... Entonces... Marcamos... Y... Definimos la vista de arriba... ¿Se fijan? Entonces... Frontal... Esta para mí la vista frontal... La cabeza... De acá... Debe estar como frontal... Ya está listo... Entonces... Esa... Esa... Creo que que ustedes ven ahí... ¿No es cierto? Esta pieza la podemos fijar al espacio... Para que no se lo mueva... Eh... Posición de captura... Está ok... Eh... Sacamos los bocetos que molesten... Que ahí tendríamos nuestra pieza... El cuerpo por lo menos... ¿No es cierto? Vamos a guardar esto... Vamos a guardar... Vamos a guardarle... Llave... Eh... Esmeril... Angular... O galletera en mi país... Que no me gusta mucho el nombre... Guardar... Bueno... Y eso sería... Eh... Por lo que una chapa es bastante básico... Eh... Pero lo bueno es que podemos... Podemos entender que la pieza tiene que estar extendida... Para poder hacer ese... Ese... Ese corte... ¿No es cierto? Perfecto... Que seguramente se hace con una CNC... Con corte... Con corte por plamo... Por chorro de agua también... Que podría ser... Bueno... Eso sería todo por hoy... En este día viernes lluvioso... Espero que tengan... Un buen fin de semana... Saludos... ¡Gracias!